Esto es Si tú vienes a Monterrey, parte 2 Si tú vienes a Monterrey Y alguien quiere picharte algo No es béisbol, no tomes el bat Mejor pídele unas papas Pero danos a probar No te escondas por ahí No te vayas a surdear Mejor comparte De tus taquis No nos preguntes Si queremos Porque la respuesta Es Si Y más si tienen Valentina A huevo dame De tus taquis Ooooooooh